que tal como están amigos de nuestra mañana yo estoy miren rodeado de pura belleza unas actrices que aparte ser talentosas son bellas hermosas y encantadoras y de cuerpacho aparte está conmigo y ricas ya las vieron la señora lily aragón laurita flores de actriz y también mi querida de que el garza que ya las escucharon en la semana cómo están muchas bienvenidos a chips pues esta es una función digamos de una más de las festejo por 12 años estar un poco tomando la palabra de las mujeres que no tomaron la palabra y tratando de modificar las cosas para la equidad de género muchas cosas he tenido unas experiencias maravillosas de entrada la primera vez que yo vi la obra la primera vez que fui de público para ver si yo entraba a la obra no pues me asusté dije yo como y bueno pues mírame aquí estoy hago este la 1 la 3 a veces la 2 esa no me sale tampoco la verdad porque es muy complicado mis respetos para línea pero pero es que es una cosa muy linda le aprendes mucho porque cada texto siempre le vas a descubrir cosas nuevas a mí me gusta este a mí me gusta mucho el texto en general de de la señora y ensler y creo que para mí para mí ha sido muy bonito compartir el escenario con personas con las que me ha tocado en este caso ahorita con la obra con la señora lily aragón con la ciudad laura flores con cintia cripo con con la señora rocio banqués para mí ha sido un regalo este salir de gira y llevar teatro a provincia este conmover este concientizar para mí es un un regalo por eso te digo que estoy contenta y estar al lado de grandes de grandes actrices de de grandes personas también como seres humanos para mí es un privilegio y un regalo y lo digo de verdad de corazón este viajar las giras no es tan fácil como uno cree subir bajar ahora a la señora laura flores subir bajar aviones carretera calor aire acondicionado no es fácil pero cuando la compañía y cuando amas lo que te gusta es él lo agradece lo agradeces como ahorita la señora la flores a ratito se va tempranito y el mañana está en otra obra la señora lily aragón luego también se nos va a embellazar y así estamos entonces agradecido y estar con hacer gira con los monólogos es este para mí también un aprendizaje como ser humano ay no bueno pero hablamos de las tres imagínense que habemos como sesenta como sesenta y tantas como sesenta y tantas aquí es que lo hemos hecho hemos salido bueno hay unas que son encantadoras otras son locas muchas son muy divertidas pero aquí bueno en el escenario unas tienen alguna malportadez en el sentido del monólogo que le toca y nos divertimos mucho es un privilegio disfrutar tan cerquita a las actrices porque es un descubrimiento como si fuera una obra nueva esta obra por eso es innovadora ver a raquel como se conmueve o como hace todas las loqueras que hace o ver a laura también como convence a la gente con la parte sexual de los de los gemidos o ver a raquel hacer una niña este es muy gratificante a mí me encanta trabajar porque tengo las compañeras muy cerquita muchísimas gracias que nosotros al estudio